Conociendo más D. Llega gracias al gentil auspicio de... Si tú eres de los que se siente así, si tienes problemas en ir al baño y hacer el número 2, seguramente te sentirás con hinchazón, estreñimiento, dolor estomacal y estrés. Con Colon Max y su fórmula única de 5 ingredientes y sobre todo la L-glutamina, te ayudarán a regular tu colon sin dañar tus paredes intestinales, ayudándote a darle alivio a tu vida. Con Colon Max, digestión al máximo. Conociendo más D. Tañita Cardona. Color preferido. Negro. Tañita Cardona, ¿te acuerdas la primera canción que interpretaste en un escenario? El aguacate. Aparte de ser artista, ¿qué quisieras ser tú? Diseñadora de modas. ¿Crees una vida de Tañita Cardona fuera del Ecuador? No, tal vez por la delincuencia, pero no. ¿Es fácil la vida de artista? No, para nada. Muy complicado. Mejor dedíquese a otra cosa. ¿Cuál es el tema con el que tú más te identificas? Padre y madre. ¿Qué es lo que más ha representado en tu carrera artística? El cariño del público. Es lo que más, 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 más me ha llenado y me ha representado siempre. ¿Cuál es la ciudad que más quiere a Tañita Cardona? Yo creería que Ambato. Creería, pero no sé. ¿Tu primer amor? ¿Qué tengo que decir ahí? Fue a los 14 años, se llama Jorge y... ya. Tu amor platónico. ¡Américo! ¿Cuál ha sido tu mayor travesura que tú recuerdas? Casi incendio mi casa una vez. Estaba jugando con bengalas. ¿Si algún rato tuvieras que decidir entre la música y la familia? O sea, chuta. Esa está difícil. Está difícil. Pero familiares se puede conseguir donde quiera. No, mentira. ¿Tus palabras para tus nenas? Que las amo con toda mi vida y que me perdonen por muchos errores que he tenido, pero que son lo más hermoso que yo tengo en mi vida. ¿Para tus padres? Que gracias por todo. Igual, perdón. He sido muy rebelde. Siempre he sido muy rebelde, pero saben que los amo mucho. Que siempre voy a tratar de estar pendiente de ellos. Si tuvieras la oportunidad de expresar unas palabras para una persona que ya no está en este mundo, ¿qué le dijeras? Que espero de todo corazón que esté cerca de Papá Dios. Que yo creo que no hay nada más bonito que descansar en su seno. Y que, pues bueno, aquí lo extrañamos mucho. Pero que si algún rato le da la gana de bajar, no me visite, por favor. ¿Cómo quieres que la gente te recuerde, Tañita Cardona? Como soy, así loca, extrovertida, chistosa, que cuando yo esté en un ataúd se rían y se acuerden de mis chistes, de mis bromas y de todo lo que yo era. Me gustaría mucho que me recuerden tal cual soy. Conociendo más de... Tañita Cardona. Tañita Cardona. Gracias.